La propuesta que llevamos aquí, Jesús Maestro, intenta ser un aporte para tantos niños que no tienen educación o que tienen muchas dificultades en su familia. La escuela no solamente se queda aquí dentro de los muros, sino que va a las casas de los niños para conocer su realidad. El barrio José Feliz Rivas es un barrio violento. Hay épocas en que los niños dejan de asistir cuando hay balaceras entre las bandas. Pero es una escuela que no por eso deja de funcionar, no por eso deja de ofrecer a los niños espacios de convivencia donde ellos aprendan otra manera de solucionar los problemas como no lo encuentran en el barrio ni en su casa. Es como una gran familia. Hay mucha unión, hay mucha disciplina, mucho respeto, les refuerza mucho los valores. Es un colegio que comparten mucho y está pendiente de la comunidad. Cualquier problema que haya en la comunidad ya están ahí. La escuela se ha ido levantando con el apoyo de la comunidad. Ellos ven la escuela como una fortaleza donde tienen la voz para hacerse oír. El colegio de sus maestros es un colegio que constantemente está en la búsqueda de la innovación, de desarrollar los procesos lógicos matemáticos de los estudiantes, su capacidad de análisis, de síntesis. En la actualidad estamos trabajando en el enfoque de educación en tecnología. Con los más pequeñitos ahorita en este año escolar estamos trabajando los proyectos de aprendizaje, pero en función de que los estudiantes puedan resolver problemas de su entorno. Todos los trabajos se hacen aquí, desde el trabajo empático, desde la ayuda, desde el trabajar en equipo. Y nos encanta ver cuando hay niños que son líderes en su grupo y son los que a veces proponen alternativas. Nosotros tenemos un compañero que no entiende las cosas ni tampoco los sentimientos. Entonces nosotros tratamos de ponernos los zapatos del otro y tratar de tolerar todo lo que él nos hace. Son metodologías que llevan a la maestra a que no se limite solamente a que ella sea la que dé la clase, sino que ponga en el centro al alumno donde sea el que vaya construyendo su propio aprendizaje. Apostamos al cambio, apostamos a transformar el entorno de la realidad social de estos escolares. La escuela no se cansará nunca de ver la formación como un elemento importante para generar procesos de innovación, para que vaya sembrando conciencia en cada uno de estos niños. Invaluable, diría yo, esta labor que realizan en las escuelas transformadoras o que se dicen transformadoras acá en Venezuela. Cuatro de ellas ya asociadas a lo que sería la red de escuelas transformadoras a escala mundial. Y esperemos que cada vez más sean las instituciones que se sumen a este tipo de prácticas educativas. Imagínense ustedes una sociedad donde los niños están siendo formados para ser emprendedores, para ser líderes, para ser agentes de cambio solidarios, adaptados a lo que es el trabajo en equipo. ¿Cuánto pudieran cambiar las cosas en nuestro país si se aplicara esta metodología o esta filosofía en todas las escuelas? Bueno, cambiaría muchísimo. La educación no tiene que estar centrada solamente en el conocimiento, sino también tiene que estar centrada en ser mejores personas, mejores ciudadanos. Quizás eso no esté escrito en un programa, en un currículum oficial. Nosotros como educadores tenemos que procurar que a través de nuestra práctica diaria y que eso permita también hacia las casas y hacia la sociedad, nuestros alumnos sean cada vez más empáticos, desarrollen competencias que tienen que ver con el relacionarse con los otros, el respetar al otro, el ponerse en el lugar del otro. Y eso es parte de una característica de estas cuatro escuelas transformadoras. ¿Han evaluado ustedes el impacto que tiene justamente esta etapa formativa en el alumno en las comunidades? Sí, fíjate que cuando tú ves los resultados de todo este proceso, es cuando el estudiante tiene la capacidad de observar su entorno y decir, y de poder comunicarlo a la comunidad, mira, está pasando esta situación. Por ejemplo, en el caso de labor energético, que se trabaja en muchas escuelas, pero desde el contexto como lo hace, es no quedarte en lo global, sino que el chamo, por ejemplo, en nuestro caso, pueda preguntarle, entrevistarle, usted sabe que esa cantidad de cables que está pegada a ese poste, por esa razón se producen apagones. O sea, sabía que nada más con una sola toma usted puede generar electricidad para un edificio casi completo. Entonces, los niños toman conciencia de eso y tratan de transmitirlo a las comunidades. Y ellos mismos son los que buscan las soluciones. Ellos mismos ven, tenemos este problema de basura, profesor, tenemos que comunicarlo a los entes encargados de esto. ¿Cómo podemos resolver esas situaciones? Es decir, que son además multiplicadores de esas iniciativas para el cambio. Y es ahí, yo creo que es la característica de las escuelas transformadoras, que buscan que los niños sean competentes en eso, en resolver problemáticas. Y eso es lo que demanda el mundo. El mundo demanda personas competentes, que en trabajo colaborativo puedan resolver situaciones. ¿Creen que es necesario que, digamos, estas prácticas se formalicen en nuestro país? Claro, el trabajar por competencia, el promover el trabajo en equipo, el promover el desarrollo de lo que llaman habilidades blandas, que tiene que ver con todo esto que hemos hablado, de empatía, de conocerse a sí mismo, de valorar, de tolerar. Todo eso es importante. ¿Cuál es el primer paso? Ya se nos acabó el tiempo, lamentablemente. Para llegar a ser una escuela transformadora en Venezuela. Yo creo que tienes que creer y amar la labor que estás haciendo, empezando por allí. Y tiene que ver un equipo con una organización bien consolidada en cada colegio, que apueste por la educación de los muchachos para mejorar su calidad de vida. Creo que ese es el aspecto fundamental donde debemos arrancar. Tienes que ser sistemático y tienes que tener intencionalidad en cada acción que toma. Desde una planificación de una clase hasta el plan anual de la institución, o lo que se llama el proyecto educativo integral comunitario. Hay que ser consistente, hay que estudiar, hay que formarse, y hay que procurar que todos alrededor de nosotros se formen y se eduquen para lograr ese objetivo. Padres, alumnos, docentes, todo el mundo tiene que estar involucrado y decidido a aprender. En la educación está la base del cambio que queremos en nuestra sociedad. Definitivamente, definitivamente. Y ejemplos como estos certifican que sí es posible en Venezuela que se den esos cambios. No hace falta que venga una gran jornada nacional de capacitación para que cada docente, cada encargado de una institución educativa, pues tome las riendas y cambie hacia estas buenas prácticas educativas que definitivamente van a marcar la diferencia. Se nos acabó el tiempo, lamentablemente. Gracias por habernos acompañado en la mañana de hoy. Deberían promover otro tip, más espacios como este para hablar sobre educación. Estamos seguros que habrán otros momentos en los que podamos volver a tocar este tema que es fundamental para nosotros. Gracias a ustedes también, amigos, por habernos acompañado. Recuerden que el ejemplo comienza por casa. Siempre es mejor ser parte de la solución que del problema. Nos vemos mañana. Gracias. 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 Gracias.